La tarde va llegando a todas las regiones del país y mientras tanto nosotros volvemos con ustedes para presentarles el pronóstico del tiempo. Tarde nublada y lluviosa promete el Caribe colombiano. En los momentos de mayor intensidad es probable que se presenten algunas tormentas eléctricas en la región. Cielo parcialmente nublado se anticipa en el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde además se estiman lluvias ligeras y esporádicas durante la tarde. Las nubes seguirán poblando el Pacífico, provocando lluvias de variada intensidad en amplios sectores de Chocó y zonas dispersas de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Las aguas seguirán visitando los Andes, especialmente algunos sectores de los Santanderes, norte de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Antioquia y el Eje Cafetero. En el pie de Monte Llanero y en sectores dispersos de Arauca se concentrarían las lluvias de la tarde en la Orinoquía. En el resto del área habría tiempo seco. Las precipitaciones de la Amazonía serían esporádicas y se anuncian en los departamentos de Baupés, Guainía, Caquetá y Putumayo. Finalizamos este recorrido con la capital del país, donde la nubosidad parcial vendría acompañada de lloviznas a lo largo del área. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja en Nariño por las crecientes súbitas registradas en las quebradas El Peje, El Cucho, Las Piedras y sobre el Río Sucio. También se reportaron avenidas torrenciales el 23 de julio, afectando 50 viviendas en las veredas Salizales y Monopamba. Alerta roja por alta probabilidad de incendios en Valle del Cauca, Cundinamarca, Tolima, Huila, norte de Santander, Boyacá y Antioquia. Alerta roja por probables deslizamientos de tierra en Putumayo, Nariño, Meta, Chocó, Antioquia y norte de Santander. Finalizamos con la alerta naranja por tiempo lluvioso en el norte y centro del Pacífico y en el Caribe Occidental. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.